Mójame con tu sudor Que estemos así, junticos, hasta el amanecer Muérdeme y de mi piel tú llénate Muérdeme con mi perfume, excítate Te abriré mi corazón, me quemaré por ti Hoy te tienes que ir, sé que hay otro junto a ti Muérdeme de nuestro futuro, háblame Te daré no solo la pasión y la emoción Sabré enamorarte, te conquistaré Seré mezcla de amor y pasión, tú y yo seré Y tú muérdeme ahora, tienes que hacerlo Es mi corazón que te pide tenerlo Sé que tú lo quieres tanto como yo Entonces muérdeme que a la alta ya el sol se eleva Pronto tendrás que regresar a casa Muérdeme y recordarás todo mi sabor Muérdeme y de mi piel tú llénate Muérdeme con mi perfume, excítate Te abriré mi corazón, me quemaré por ti Hoy te tienes que ir, sé que hay otro junto a ti Muérdeme de nuestro futuro, háblame Te daré no solo la pasión y la emoción Sabré enamorarte, te conquistaré Seré mezcla de amor y pasión, tú y yo seré Y tú muérdeme ahora, tienes que hacerlo Es mi corazón que te pide tenerlo Sé que tú lo quieres tanto como yo Entonces muérdeme que a la alta ya el sol se eleva Pronto tendrás que regresar a casa Muérdeme y recordarás todo mi sabor Entonces muérdeme que a la alta ya el sol se eleva Pronto tendrás que regresar a casa Muérdeme y recordarás todo mi sabor Pachata conmigo Pachata con la mano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok Conmigo 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8 8 2 3 4 5 6 7 8 Ok